Suma más de 30 horas el bloqueo de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Santa Rita, Clahuapan, por parte de pobladores que exigen el pago de sus tierras. Aseguran que desde hace 66 años que se creó la vialidad hasta el momento, no les han entregado la indemnización, al parecer a 1.600 familias. Nosotros tenemos ya una sentencia firme, pero no le han dado el seguimiento que debe de ser. Esta carretera que está hecha aquí fue en 1958, hace 66 años, para ser más correctos, siete sexenios, pero los hispanistas no han dado una solución. A estas fechas no hay un decreto expropiatorio. ¿Qué debemos entender? Las tierras son nuestras, porque no están indemnizadas ni hubo decreto expropiatorio. Las filas de vehículos son kilométricas. Desde las alturas así se aprecia la vialidad. Desde el lunes a mediodía están a la espera de que los dejen llegar a su destino. El tiempo pasa lento para las personas varadas, quienes dan vueltas de un lado a otro, con la esperanza de que la vialidad sea aperturada. Y aunque han intentado retirar las vallas de protección, todo ha sido en vano, pues las desviaciones fueron cerradas con piedras y ramas de árboles. Cerca de las cuatro de la tarde permitieron el paso de únicamente las personas, que demostraron estar enfermos. Se cumplen más de 24 horas del bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Clahuapan, lo que para algunos era un simple viaje de trabajo o de turismo. Se ha convertido en una situación complicada. Aquí las personas varadas ya están cansadas y aunque se le ha dado prioridad a aquellos que están enfermos, las filas de trailers y automóviles particulares aún son kilométricas. Estamos más de 24 horas, de hecho desde ayer, desde las 11 de la mañana estamos aquí. De hecho, pues no nos informaron ni nos percatamos a tiempo. Nosotros venimos de Michoacán a dejar guayabas, aquí en la central de abastos de Puebla. Entonces, usualmente nos venimos a las 10 de la mañana, entonces ya venimos en camino. Ya cuando llegamos aquí, pues lo cerraron. Entonces, ya ni modo de regresarse, pues está todo bloqueado. Y algunas alternativas hay como para que pudieran regresarse, pues enseguida luego lo llegan a quitarlas para que la gente no se regrese. En mi caso, yo tengo espondilitis anquilosante. Ya había hablado con Guardia Nacional para poder salir. Me iban a apoyar después que no, porque ya bloquearon. Entonces, pues bueno, ahorita con toda la ansiedad, son ya más de 24 horas y pues no sé, ya no sé qué más hacer. Es como la prima de la artritis. La artritis afecta en articulaciones pequeñas y está en articulaciones grandes. Cadera, rodillas, codos, hombros y sobre todo la columna. He tenido más dolor ahorita y sobre todo sin el medicamento. Yo solo iba a Ciudad de México y regresaba el mismo día. Me tocó enfrente, después nos movimos. Ha sido todo un intento de salir, no salir. Aunado al tiempo que llevan esperando el consumo de los productos básicos, se suma su calvario, ya que les han hasta duplicado su costo. Buscamos quién nos pudiera, de las cafeterías o los cafés que están ahí abajo, quién nos pudiera vender comida y traernosla hasta acá, porque también las unidades no las podemos dejar así, porque creo que ha habido asaltos y todo eso. Entonces, ni modo. Si es algo desgastante, estresante, pues ya ve que aquí, pues ya si una coca se la venden, atienden unos 20, 25 pesos. Aquí se la quieren vender en 50. Entonces, los gastos son bastante. Tras varias horas de permanecer varados y cansados de esta situación, fueron retirados algunos fragmentos del muro de contención de la autopista México-Puebla. Esto a la altura de San Matías, Clalancaleca y Tianguistenco, con la finalidad de que los automovilistas retomaran su camino. Pedimos una disculpa a toda la ciudadanía por estos actos, que no son nada agradables, pero que quede claro, los problemas no los generamos nosotros, los genera Papá Gobierno. Y en la mano de Papá Gobierno está para poder resolver, pero ya. Que quede bien claro, si no hay una solución, aquí vamos a estar. Es importante mencionar que estos cierres se realizan de manera simultánea en el Arco Norte, el libramiento a Pisaco-Guamantla y ampliación de la carretera Los Reyes México-Zacatepec. En el aire Jesús Rodríguez, en las imágenes Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13.